A esta hora están haciendo públicos los resultados del informe PISA, de la OCDE, como sabéis, Organismo Internacional, realizada desde el año 2003, este informe, esta evaluación de resultados a partir de un examen que se hace de modo directo a, en este caso, a más de medio millón de alumnos en 72 países y todas las comunidades autónomas españolas. El examen tuvo lugar en la primavera del año pasado. Se realiza, como saben, cada tres años. Por tanto, el último informe PISA tuvo lugar en el año 2012. Ahora, en este momento, se hace público el informe PISA 2015. Es un informe importantísimo. Toma la temperatura de ciertas competencias, ahora del iguales, de los alumnos de 15 años, que coinciden más o menos en nuestro sistema con alumnos de cuarto de la ESO. Pero no se examina alumnos de cuarto de la ESO, sino alumnos de 15 años en todo el mundo. Como digo, más de medio millón en todo el mundo. En Castilla y León hicieron el examen cerca de 2.000 alumnos, 1.800 y pico alumnos en unas decenas, casi 60 centros. Se trata de un estudio profundo que mide las competencias fundamentales, es decir, ciencias, matemáticas y lengua lectura. Este año también, en el informe 2015, examinó otra competencia, que es la resolución colaborativa de problemas. Por tanto, es más que un examen, es un estudio muy profundo que arroja muchos datos interesantísimos. Como decía Michel de Montaigne, hay que lograr una cabeza bien hecha, no simplemente bien llena. Es un informe, por tanto, fundamental. Bueno, ya son las 11 y puedo dar el dato esencial. Realmente, el dato toral, fundamental, troncales, que Castilla y León ha resultado, en el informe de 2015, la mejor comunidad autónoma española en resultados escolares. La mejor. En el año 2012 fuimos, con carácter global, la segunda mejor detrás de Navarra. En 2015, en este momento, ocupamos la primera posición en España. Y si Castilla y León fuera un país, si fuera un Estado, y hubiera sido hablado como tal, seríamos el séptimo país del mundo en calidad del sistema educativo. Son, por tanto, los resultados soñados para la comunidad autónoma y, de luego, para quien les habla esta mañana. Realmente, casi hemos tenido que leerlos varias veces para creerlos. Estamos hablando del séptimo lugar mundial. Es verdad que no se evalúan todos los estados, pero los que se evalúan son los más desarrollados. Muchos estados no permiten esta evaluación simplemente para que no se les saquen las vergüenzas. Somos, además, los primeros en ciencias, en lectura y somos los segundos en matemáticas detrás de Navarra. En lecturas somos los cuartos del mundo. En ciencias, los sextos. En matemáticas, descendemos al puesto undécimo equiparándonos con Alemania. En Alemania, digamos, en matemáticas somos solo como los alemanes. En la documentación que se les entregará figuran los seis estados en el mundo que tienen mejores resultados que los de Castilla y León, que son Japón, Estonia, Canadá, Finlandia, Corea del Sur. Bueno, este informe PISA confirma otros datos que ya tenemos. Es importante valorar la consistencia de resultados. No es una turbulencia en cielo claro, sino que es otro dato más dentro de una cadena de datos con los que ya contamos. En primer lugar, la propia secuencia PISA y la propia evolución de los datos. Desde el año 2003 la comunidad autónoma no ha hecho más que crecer, como luego tendrán ocasión de comprobar. La semana pasada se hizo pública el informe TIMSS que evaluaba a los alumnos de primaria, de ciencias y matemáticas. Un informe, por tanto, de menor ámbito, de menor objeto, pero también muy representativo. Por tanto, podemos concluir que el hecho de que Castilla y León esté entre los mejores sistemas educativos no solo del país, sino también del mundo, no es suerte, no es casualidad, no es un hecho aislado, sino que es un hecho estructural, sistémico. Quisiera en esta mañana, por supuesto, para que os hagáis una idea, estamos muy por encima de países como Holanda, Alemania, Suiza, Suiza, Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Australia, Suecia, Francia, Austria, Estados Unidos, Italia, Australia. Todos esos países tienen peores resultados que Castilla y León. Por supuesto, a la hora de valorar estos resultados es imposible no hacerlo agradeciendo el trabajo, en primer lugar, del presidente Herrera, que está al frente de la comunidad desde hace ya más de una década, por tanto, que es culpable último de las políticas educativas de la comunidad. También quiero aquí destacar, de modo muy enfático, el trabajo del consejero Juan José Mateos, que es quien estaba al frente de esta consejería cuando se realizó el examen y que, en cuanto consejero, durante ocho años, nada menos, de educación de la comunidad, es responsable directo de haber mantenido estos datos y haberlos mejorado. Por supuesto, el consejero Juan José Mateos y todo su equipo, gran parte del equipo, está conmigo, pero hay otros que no lo están. Quiero hacerles llegar mi felicitación. Realmente, hemos tenido a los mejores en el mando de la nave de la educación y quiero destacar aquí el papel en particular de la directora general de Innovación y Equidad Educativa, Pilar González, que les va a hablar después, que nos va a explicar los datos y que ya en el año 2003, en primer piso, ya estaba al frente del timón, ella, su equipo, Leandro, Chema, muchísimas gracias por vuestro trabajo increíble. Quiero, por supuesto, felicitar a los profesores, que son la columna vertebral del sistema, a nuestros profesores, los mejores profesionales. Yo visito bastantes colegios, institutos de la comunidad y realmente encuentro entusiasmo, encuentro profesionalidad. Me gustaría que los ciudadanos de Castilla y León vieran cómo se trabaja en las aulas, más allá de la experiencia directa de sus hijos. Quiero felicitar también a los alumnos que han hecho el examen, porque al final han sido estos casi 2.000 alumnos de 15 años los que el año pasado, el curso pasado, realizaron el examen. Enhorabuena para ellos y también para todos los demás compañeros. Por supuesto, a los padres, porque los padres de Castilla y León han apoyado el trabajo de sus hijos y han confiado en sus profesores. Sin ese apoyo, como saben, sin ese apoyo no se hubieran obtenido estos resultados, porque el trabajo, la colaboración de las familias, es clave para que los hijos tengan éxito escolar. Así que Castilla y León educa bien, resultados impresionantes. Ahora Pilar González les explicará con un poco más de detalle. Pero además, educa bien para todos. Hay una parte de los datos que nos arroja el informe PISA que no nos muestra simplemente el podio, los resultados, sino también mide otras cosas y mide la equidad del sistema educativo. Como saben, calidad y equidad son, y ambas a la vez, son el GPS de la Consejería de Educación. Lo han sido siempre y lo son también conmigo. Por hablar de equidad, quiero destacar algún dato como el siguiente. Los resultados de calidad educativa, el éxito escolar en Castilla y León, son los más altos en relación a una comunidad con los niveles socioeconómicos más bajos. No solamente en esta comunidad autónoma se da una enorme eficiencia, es decir, impresionantes resultados con recursos ajustados, sino que además los resultados educativos logrados no son los esperables a priori en una comunidad con el nivel de renta como la nuestra. O sea, tenemos un sistema, es evidente, un sistema educativo de país rico, riquísimo, en una comunidad que no lo es tanto. Somos la comunidad autónoma con menor nivel de alumnos de bajo nivel de rendimiento. Y esto ya nos apunta a que hay una gran homogeneidad entre nuestros escolares y esto nos entusiasma. Estamos por debajo del nivel 15% de alumnos con algún tipo de rezago, con menor rendimiento. Por tanto, estamos ya cumpliendo el objetivo del Consejo de Europa para el 2020. Por supuesto, somos la comunidad que tiene mayor nivel de alumnos con rendimiento alto de todas las comunidades autónomas. Me gusta mucho también valorar que en matemáticas y ciencias, chicas y chicos, nuestras escolares y nuestros escolares, no tienen apenas diferencias estadísticamente significativas. O sea, no hay diferencias de género, no hay sesgo de género. Nuestras alumnas rinden, también como nuestros alumnos en matemáticas y ciencias, dos materias tradicionalmente reservadas a los chicos por patrones culturales machistas, que no se dan. Se ha reducido la brecha de género en Castilla y León. Es más, en lectura y en resolución colaborativa de problemas, las alumnas están por encima de los chicos. Pero en general no hay sesgo de género. También tengo que decir que nuestros alumnos repetidores son los alumnos repetidores con mejores resultados de todo el país. O sea, que se está trabajando bien el fenómeno de la repetición. Otro dato importantísimo. Los inmigrantes de segunda generación en Castilla y León no tienen diferencias significativas de resultados con los nativos de Castilla y León. O sea, que la integración de los inmigrantes en Castilla y León es máxima. Es tan alta que incluso en ciencias los alumnos inmigrantes de segunda generación superan a los nativos. La última idea que quisiera transmitirles para acabar, o la penúltima, dos ideas más y acabo, Pilar, entrará en el detalle. Los demonios están en el detalle. Una de las cosas de las que nos podemos sentir más orgullosos es que los centros públicos, los centros públicos de Castilla y León son los que obtienen los mejores resultados de centros públicos de toda España. También, la diferencia entre centros públicos y concertados en Castilla y León, la diferencia de calidad de resultados, es la menor de toda España. Es apenas, no es significativa desde el punto de vista estadístico. Más aún, de los cuatro ítems evaluados, de las cuatro competencias fundamentales, los alumnos de colegios públicos de Castilla y León han sacado mejores resultados que los alumnos de colegios privados en ciencias y en resolución colaborativa de problemas. Por tanto, ninguna brecha tampoco entre colegios públicos y concertados. Tenemos un sistema no sólo de una calidad extraordinaria, excelente, sino además homogéneo, homogéneo, que no discrimina a nuestros escolares. Hay una homogeneidad absoluta. Por eso, quiero felicitar a la escuela privada de Castilla y León, a la escuela concertada, porque está haciendo muy buen trabajo. Como saben, en Castilla y León tenemos la regla de la escuela privada, 30%, que no ha crecido desde el año 99, ni ha disminuido. Es un porcentaje significativo, que permite construir, que da solidez. Están haciendo un magnífico trabajo. Pero también, permítame que felicite, de modo entusiasta, aquella escuela de la que soy más directamente responsable, que es la escuela pública de nuestra comunidad autónoma, que ha tenido unos resultados verdaderamente para sentirse orgullosos. La comunidad educativa escolar, nuestro profesorado, es sencillamente fantástico. En Castilla y León hacemos muchas cosas bien, pero la educación es una de las primeras. Y con esto acabo. Porque si suman ustedes, juntan las políticas educativas de calidad y equidad con los resultados que se obtienen en dependencia, que se obtienen en sanidad, etc., arroja un escenario de solidaridad, un escenario social importantísimo, de los más altos del país. Nuestra comunidad tiene una cultura de solidaridad y de políticas públicas de apoyo a las personas con menos oportunidades. Y por último, esta vez sí, esta vez sí, por supuesto son los resultados soñados, los resultados soñados por una comunidad autónoma como Castilla y León, que está muy por encima de la media del país, muy por encima de la media de la OCDE y de la media de la Unión Europea. Resultados soñados, pero no somos autocomplacientes, no nos conformamos. Estamos muy contentos, muy contentos. Estos resultados son el fruto, son hijos de un trabajo coral, del trabajo de toda la comunidad educativa y de todas las políticas educativas de todas las administraciones, de todas. Quiero recordar aquí, por ejemplo, que también las administraciones locales apoyan de muchas maneras el trabajo de sus escolares. Es el trabajo de todos, es un éxito colectivo, no es un éxito de la Junta, ni de un partido, es un éxito de todos los castellanos, que podemos sentirnos muy orgullosos de nuestro sistema. Pero como responsable de la educación directo aquí en Castilla y León, no nos conformamos. Queremos más. Ya estamos pensando, aunque todavía no puedo decir cómo, pero no nos gusta haber sido los segundos en matemáticas del país. No nos gusta. No nos gusta ser solo como los alemanes aquí. Queremos ser como Singapur, aunque, como ya he dicho en otras ocasiones, de esos siete países hay algunos que trabajan con sus estudiantes de un modo quizá algo estresante, más del que nos gusta aquí. Pero bueno, no nos conformamos. Queremos mejorar y reforzar el aprendizaje de las matemáticas, por ejemplo. Y, por supuesto, queremos mejorar todo aquello que sea mejorable. La educación tiene ahora planteados muchísimos retos. Esto no quiere decir que vivamos en el mejor de los mundos posibles. Esto es un aliciente, nos ha marcado una tendencia, nos ha dado una palmetada en la espalda para seguir. Pero queremos más, queremos mejor, queremos más calidad, queremos aulas inclusivas, más inclusivas, queremos aulas mejor bilingües, queremos aulas seguras, queremos aulas, queremos que nuestros escolares sean realmente los mejores del mundo, como casi ya lo son, pero más y mejor. En fin, muchísimas gracias. Ahora, Pilar González les da algún detalle y demás de lo que les he hecho. No me dejará mentir. No, 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 no. Hemos inventado el sistema móvil. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, consejero de Educación. Y ahora voy a tratar de, no sé si de profundizar, pero sí de ilustrar con diapositivas, con presentaciones de PowerPoint, todos los resultados que ya ha avanzado el consejero. Como ven ustedes en esa primera diapositiva, desde el año 2003, en realidad PISA comenzó en el año 2000, pero solamente desde el año 2003 se tuvo la posibilidad de ampliar muestra para las comunidades autónomas. En ese sentido, Castilla y León, en 2003, comenzó a iniciar este estudio con la muestra suficiente para tener resultados, digamos, como país, como comunidad. Como ven, en 2003 se evaluaron las matemáticas y en cada una de las ediciones se evalúa una competencia de manera más fuerte, de manera más amplia. Las preguntas son mucho más extensas, hay mucho mayor número de preguntas en relación con esa competencia. De manera que esto permite, aunque en todas las ediciones también se mide el resto de competencias, permite profundizar en cada una de las ediciones en esa competencia y hacer, digamos, una lectura una lectura de la evolución que se está teniendo en el sistema educativo, que como ustedes saben, pues cada nueve años aproximadamente, o diez años, es cuando se producen los cambios. De manera que ahora que estamos en Ciencias, en 2015, podemos compararnos con la edición de Ciencias de 2006. Esa es la auténtica, digamos, comparación que tenemos que hacer. Bien, en esta edición, como ven ustedes ahí en la presentación, todas las pruebas se han realizado mediante ordenador. Es lo que trata de simbolizar. Y, además, se ha evaluado una cuarta competencia, como bien ha anunciado ya el consejero de Educación, que es la resolución de problemas en entornos colaborativos. Sin embargo, ahora mismo, el Ministerio todavía no ha proporcionado, la OCDE no nos ha comunicado, digamos, todos los datos relativos a esta cuarta competencia, por lo que nos vamos a centrar en las tres primeras. 72 países o áreas geográficas hemos participado y, por primera vez, todas las comunidades de España hemos ampliado muestra. De manera que tenemos una gran base de datos conformada por todos los datos que ahora explico de todos esos países. Esto es altamente significativo, altamente rico para investigar y para ver las posibles comparaciones, las posibles situaciones que otros estén haciendo mejor que nosotros, o para que nosotros sirvamos también de modelo a quienes, de alguna manera, tienen resultados peores. En esta diapositiva se ven los países de la OCDE y, en la derecha, los países que son asociados de la OCDE, que también participan. Como decía, PISA se centra en los alumnos, lo ha dicho el consejero, de 15 años, en esas competencias. Ciencias es la competencia principal. Y fíjense que durante esta edición de 2015 se han evaluado aproximadamente 500.000 alumnos de todo el mundo, que representan casi a 27 millones, 26 millones y medio de estudiantes de 15 años en el mundo. Por lo tanto, como decía, las comparaciones son extraordinarias. La cantidad de datos que vamos a poder analizar en profundidad. Los instrumentos que utiliza PISA son unos instrumentos muy constratados. Bueno, quiero decir que son científicamente, se ha comprobado que miden lo que tienen que medir. Son fiables, son muy buenos instrumentos y constan, como ven ahí, de una prueba cognitiva. Esto es lo que denominamos la prueba, donde están las diferentes preguntas de las diferentes competencias. Después, se le pasa al alumnado también un cuestionario de contexto, donde se le preguntan por situaciones relativas al número de libros que tiene en casa, si dispone de un sitio para estudiar, si hay que ayudarle a hacer los deberes, etc. Cuestiones, cómo ve su colegio o instituto, cómo ve a los profesores, cómo le parece que se le dan la clase, etc. También se pasa a las familias de estos estudiantes un cuestionario de contexto, donde también se le pregunta sobre estas situaciones. A los directores de todos los centros que han participado en la muestra, se les pasa otro cuestionario y también a los docentes de los alumnos que han sido evaluados. Por lo tanto, digamos que muchas veces se pregunta lo mismo a los diferentes sujetos, con lo cual podemos establecer esa relación entre los diferentes resultados que nos posibilite determinar cuáles son los factores que están influyendo en el rendimiento académico, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en los resultados. En cuanto a los resultados globales, como bien ha anunciado el consejero de Educación, pues tenemos una alta satisfacción porque tenemos el rendimiento promedio mejor de todas las comunidades de España. Está representado en la gráfica de la izquierda y, como ven ahí, pues hay una diferencia bastante considerable con la Unión Europea, con el promedio de la OCDE o con la propia España. En la gráfica de la derecha tenemos el rendimiento promedio de Castilla y León comparado como si fuéramos un país, situado como si fuéramos un país en la séptima posición, solamente por debajo de Singapur, Japón, Estonia, Canadá, Finlandia y Corea del Sur. Estos son los países que en este momento nos están aventajando. Las diferencias significativas, por ejemplo, con Corea del Sur, bueno, pues no son tales. Y como se ve ahí, estamos por encima de Países Bajos, de Alemania, de Suiza, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a los rendimientos globales, que es, digamos, la media del rendimiento de las tres competencias evaluadas. Ahora vamos a pasar a explicar los rendimientos en cada una de esas competencias. Así pueden ver el rendimiento en ciencias, como en esa gráfica se pone de manifiesto que Castilla y León, con el rendimiento de 519 puntos, ocupa el sexto lugar del mundo. El sexto lugar del mundo, por encima de Corea del Sur, de Nueva Zelanda, sin diferencias significativas con Canadá ni con Finlandia. En ciencias, al mismo tiempo, con esos 519 puntos, esta presentación, esta diapositiva pone de manifiesto como obtenemos 24 puntos más que la Unión Europea. Como ven ustedes, es una puntuación bastante considerable la diferencia, 26 puntos más que España y también 26 puntos más que la OCDE. Y en relación con el resto de las comunidades, es como, pues, ocupamos el primer puesto. Detrás de Madrid, con tres puntos menos. En cuanto al rendimiento en matemáticas, podemos ver cómo Castilla y León tiene un rendimiento muy destacado en matemáticas. Obtenemos 506 puntos, ocupamos la decimosegunda posición del mundo y estamos a la altura de Finlandia, de Bélgica y de Alemania. También obtenemos una diferencia en puntuación bastante significativa con la Unión Europea, España y el promedio de la OCDE. En este sentido, tenemos 13 puntos más que la Unión Europea, 16 más que la OCDE y 20 puntos más que España. Y en relación con Castilla, perdón, con las comunidades de España, ocupamos el segundo puesto por detrás de Navarra, aunque las diferencias no son realmente significativas. En cuanto a la tercera competencia evaluada, lectura, podemos ver en esa diapositiva cómo Castilla y León, con los 522 puntos que obtenemos de rendimiento medio, ocupamos la cuarta posición del mundo, solamente por detrás de Singapur, Canadá, Finlandia y nada más, y Finlandia. Pero las diferencias no son significativas ni con Canadá ni con Finlandia. En realidad, la única diferencia significativa es con Singapur. Podemos decir que Castilla y León lidera el rendimiento en lectura de la OCDE. Obtenemos unas diferencias muy significativas con el resto de la Unión Europea. Pueden ustedes observar en esa diapositiva que obtenemos 28 puntos más que la Unión Europea, 26 puntos más que España y 29 puntos más que la OCDE. Y en cuanto a la situación entre las comunidades, pueden ver ahí cómo lideramos la posición. Somos los primeros de España en rendimiento en lectura. Como bien decía el consejero, no solamente PISA nos aporta datos de rendimiento medio de los alumnos, sino que también, como saben ustedes, PISA establece una serie de niveles, lo tienen ahí en esa diapositiva, unos niveles bajos, unos niveles intermedios y unos niveles altos. Cada uno de esos niveles, PISA describe, el marco teórico, los investigadores de PISA han descrito qué es lo que sabe hacer cada alumno en cada uno de esos niveles. Lógicamente, los niveles 5 y 6, que son los mayores, pues tienen que ver con una mayor capacidad de razonamiento y de conocimiento en cada una de las materias. Consideramos, considera PISA, que el aprobado estaría a partir del nivel 2. Cuando ya un alumno está situado en el nivel 2, estaría capacitado, sería un alumno con, bueno, pues una competencia adquirida de una manera bien, normal, ordinaria, para poder incluirse en la sociedad. Sin embargo, los alumnos que están en esos niveles bajos son alumnos que, bueno, pues pueden tener mayores dificultades de inclusión en la sociedad. En este sentido, nosotros queremos destacar cómo, en esa siguiente diapositiva lo ven ahí, cómo en ciencias, que es la primera parte de la gráfica, pues los niveles muy bajos que están representados en los tonos, en las tonalidades rojas, en los niveles muy bajos en ciencias son un 11%, es menos de un 11%. En realidad, lo hemos redondeado, pero por decimales sería un 10 y pico por ciento. Por lo tanto, hay un 90% de alumnos que están en esa otra franja de alumnos que obtienen unos resultados adecuados para desenvolverse ya en su vida ordinaria para proseguir estudios con normalidad. En matemáticas, tenemos ahí el porcentaje de alumnos bajos, que tenemos un 15%, en realidad no es un 15%, es un 15,7%, perdón, un 14,7% y en lectura ven que tenemos un 9%. Hay que resaltar lo siguiente, son los resultados de la zona más baja mejores en lectura a nivel mundial, es decir, somos los que menos resultados bajos obtenemos en lectura. Esto es indudablemente, como bien ha dicho el consejero, un signo de equidad. Tenemos muy pocos alumnos en esa zona, somos capaces de alguna manera de hacer que la mayoría de los alumnos tenga unos niveles adecuados. En relación con matemáticas, obtenemos el séptimo puesto en el mundo, somos los séptimos que obtenemos mejores resultados. Y en relación con ciencia, somos los cuartos. Por lo tanto, es de destacar que estos niveles bajos de rendimiento son buenos. Esto no, como decía el consejero, no nos hace caer en la autocomplacencia, pero sí que indica que nuestro sistema educativo, luego lo veremos más adelante, sí que trabaja la equidad en educación. Siguiendo con los resultados por niveles de rendimiento y profundizando o reiterando lo que ya ha comentado el consejero, vemos ahí en la gráfica de la izquierda cómo en las tres competencias evaluadas ya estamos por debajo, por tanto, del 15% que la Unión Europea establece para 2020. Este resultado ya lo habíamos conseguido en 2012, pero ahora lo mejoramos. Entonces, esto significa que, de alguna manera, ya estamos consolidando ese resultado. no ha sido fruto del azar de una sola vez, sino que ya ponemos de manifiesto que estamos preparados en esos niveles. Y como ven, el porcentaje en los niveles bajos es muchísimo menor que en España, que en la OCDE y la Unión Europea. En la gráfica de la derecha tenemos, digamos, la otra parte de la tabla donde están situados los porcentajes en los niveles altos. Esto también es muy importante para los sistemas educativos. Y como ven, el porcentaje de alumnado que alcanza los niveles de excelencia, los niveles 5 y 6, los niveles mayores, pues, son en Castilla y León siempre mejores que en España, que en la OCDE y que en la Unión Europea. Aunque también sabemos que este es uno de los aspectos que queremos trabajar en profundidad, como ha dicho el consejero de Educación. Bien, la competencia científica, de alguna manera, PISA la define como la capacidad que tienen los alumnos para desenvolverse en la vida ordinaria comprendiendo y actuando con conocimientos científicos. Pero PISA divide esa competencia científica en diferentes aspectos que vamos a ir viendo ahora. En primer lugar, esta competencia se alimenta de tres, digamos, de tres contenidos, de tres áreas fundamentales, de tres asignaturas, ¿no? Biología, física y química y ciencias de la Tierra y del espacio. Lo que viene a ser geología, astrofísica, etcétera, etcétera. Como ven ustedes ahí en esa gráfica, los resultados en Castilla y León son muy armónicos. Y esto también es una característica de nuestro sistema educativo. Como ven, biología, física y química y ciencias de la Tierra tienen unos resultados similares. Esto dice mucho de los sistemas educativos, porque algunos obtienen mejores resultados, obtienen buenas puntuaciones, pero haciendo la media. Luego, cuando se desgrana, se ve cómo, por ejemplo, en física y química, pues no se obtienen unas puntuaciones tan elevadas o cómo no se obtienen en otra asignatura. Esto es importantísimo para los sistemas educativos determinarlo. Bien, la puntuación de Castilla y León en las tres subáreas, por lo tanto, y además lo ven ustedes ahí, es mucho mejor que en... Estuve un poco más rápido. Sí, por eso, mucho más rápido. Los resultados por los tipos de contenidos. Hay diferentes tipos de contenidos, conceptuales, procedimentales y epistémicos. Pues lo mismo. Como ven ustedes ahí, los resultados son exactamente idénticos. Esto significa que se está trabajando bien en la competencia científica y que además son siempre mayores que la media de España y de la OCDE. En cuanto a las subcompetencias científicas que antes les comentaba, pues tenemos ahí la capacidad de explicar fenómenos científicamente, el diseñar y evaluar una investigación científica e interpretar datos y evidencias científicamente. En esto se divide la competencia científica y como ven ustedes ahí, también son unos resultados bastante armónicos. Eso significa que estamos en el buen camino. Hay un aspecto importantísimo que es la excelencia y equidad. Hasta ahora, de alguna manera, hemos estado hablando de unos resultados buenos, de unos resultados excelentes. y ahora vamos a ponerlos en relación con la equidad. Y como bien ha dicho el consejero de Educación, tenemos ahí que en este gráfico que ven ustedes ahí, pues la línea roja representa el resultado que las comunidades, el resultado esperado de las comunidades en función del índice socioeconómico y cultural, que como ustedes saben es un índice que se ha calculado para determinar el estatus socioeconómico de las comunidades, de las familias, de los centros, etcétera, etcétera. Bien, pues las comunidades que están cerca de la línea roja o en esa banda que está sombreada son las comunidades que tienen resultados que son los esperados en función de su índice socioeconómico y cultural. Y las que están por encima, como por ejemplo Castilla y León, Galicia y Castilla-La Mancha, son las que obtienen resultados mucho mejores que los esperados en función de ese índice socioeconómico y cultural. Esto es un signo de equidad. Esto significa que los sistemas educativos de estas tres comunidades son capaces de limar esas diferencias de origen socioeconómico y cultural que puedan tener los alumnos cuando llegan a los centros. Otro indicador de equidad es, como ha dicho el consejero, la situación de género. La situación de género. Y ahí vemos cómo ha disminuido la brecha de género en ciencias y matemáticas desde la edición pasada a la edición actual. De manera que en ciencias ahora mismo no tenemos diferencias entre chicas y chicos. Lo ven ahí. Hemos logrado superarla. En matemáticas la hemos reducido. En lectura no. En lectura todavía las chicas sacan mejores notas que los chicos. Ahí tenemos que trabajar con los varones, con los chicos. Esto ya lo habíamos observado por otras cuestiones. Bien. Otro de los indicadores de equidad es la repetición de curso. Y como ven ahí, las puntuaciones que están en azul serían las puntuaciones de nuestros alumnos que no han repetido, que están a la altura de los mejores y después ven las puntuaciones de los repetidores de un año y de segundo año que bajan. Pero en la siguiente diapositiva podemos ver lo que ya ha comentado el consejero de Educación. Castilla y León no se ve, está justo en el extremo, ahora se ve en el extremo izquierdo de la tabla. Es el alumnado que tiene mejor puntuación de España. Nuestro alumnado repetidor es el alumnado con mejor puntuación. Y además es justo decir que el 70% de nuestro alumnado repetidor, el mejor de toda España, obtiene resultados por encima del 2, del nivel 2. En cuanto a la condición de inmigrante, pues consigue también el sistema paliar las diferencias entre nativos e inmigrantes de segunda generación. Y en cuanto a la titularidad de los centros, no lo comento porque ya lo ha comentado el consejero de Educación, en cuanto a la titularidad de los centros, Castilla y León, la diferencia entre centros públicos y concertados no es significativa, ven ustedes ahí que es un 0,88, esto es una insignificancia, cuando pueden ver que, por ejemplo, la siguiente comunidad tiene una diferencia de 8,52 puntos y si seguimos avanzando vemos toda esa diferencia. No es significativa y es la menor de España, esto considerando globalmente los resultados de todos los centros. en la siguiente diapositiva vemos que en la gráfica de arriba en ciencias pues obtienen los centros públicos tan solo perdón, si los centros públicos en ciencias obtienen como ven ahí un punto más que los centros concertados. En matemáticas es al revés, los concertados obtienen tres puntos más que los públicos y en lectura también los sí pero esto haciendo la media pues ven ustedes que no es significativa es que no es significativa para nada y luego por último digamos un poco las tendencias y la evolución de los resultados que ya ha comentado el consejero de educación como ven ustedes a nivel global los resultados de Castilla y León demuestran un progreso de mejora continua un progreso de mejora continua viendo como pues ya desde PISA 2003 hemos sido en digamos en aumento y en mejora y esto se podría analizar en todas las competencias evaluadas pues ven ustedes ahí el promedio eso no es el promedio en ciencias el promedio en ciencias ven ustedes que ahí se dio un salto en el año 2006 y ese salto cualitativo desde entonces hemos estado en esos niveles de rendimiento mucho mayores y la tendencia nuestra es a mantener ese nivel de calidad le hemos mantenido como ven ustedes ahí pero le hemos mantenido sí le hemos mantenido en en matemáticas en matemáticas también la tendencia es digamos no hay diferencia realmente significativa con los resultados con los resultados de 2003 hemos mantenido los resultados esto indica que tenemos que todavía mejorar un poco más como dice el consejero pueden ver ahí ya la última de las diapositivas en lectura como ahora hemos dado en esta edición un salto cualitativamente importante que nos sitúa ya en un nivel distinto este año sí que se ha producido ese salto en lectura y nada más a vuestra exposición los datos son apabullantes bueno pues damos la documentación y tendremos tiempo de irlo digiriendo son datos realmente espectaculares muchísimas gracias a todos